Yo me di punto, allí me finó, pero la sangría no me acabó, porque el llanto hay una lenta. Vaya un soldado, acompañado, doremos los carros. De todo el que me acaba frente, con mucho de casa, con mucho de casa, ya no sé que nos va a ir con el rollo. El espectador nota, cuando va a ver la función, que es un espectáculo que parecemos muchos, pero que al final es un shock, que es una máquina que vamos todos juntos cara a un sitio, que es contar el texto de Brest con la visión de la música de Curvail, original en este caso, porque tenemos que tocar lo que dicen los herederos, que no se puede modificar una nota, y los cantantes tienen que estar en la tesitura original. Esta mañana comenzaba el montaje en el teatro principal para que todo esté listo viernes y sábado. Como muestra de la complejidad técnica del espectáculo, basta con decir que sobre el escenario habrá 40 micros.